Cree en la familia basada en el matrimonio de hombre y mujer Todos tenemos derecho a la vida, si no lo quieren su niño ni sus hijos pues lo pueden adoptar a una institución pero no decirle sí a la voz ¡Vamos! ¡Qué duro tu corazón! ¡Qué duro! Levantarse por la mañana y que un niño le diga Mami tengo hambre Y uno empieza a contar los lempiras Que con un lempiras compra un cubito ¡Joder! ¡Gracias!